¿Qué es el apoyo de los presos? ¿Qué es el apoyo de los presos? O en aquel momento que se dijo que se iba a hacer esa convocatoria nacional de la marcha de los girasoles que al final evidentemente no pudo ser nada. O cuando se dijo también que se iba a hacer todo esto del voto, ¿no? Que al final tampoco cuajó o aquella rebelión que decía que las personas iban a salir a la calle. O sea, todo esto lamentablemente estamos viendo de un deseo, de una fantasía a otra sin lograr poder tener el alcance que necesitamos. Porque no puede producirse magia en situaciones de totalitarismo como la que estamos enfrentando acá al interior de Cuba. Entonces, ese trabajo es necesario. Tiene que ser un trabajo sostenido. Tiene que ser un trabajo serio. Tiene que ser un trabajo profesional. Incluso es importante entender que una cosa es el periodismo independiente, otra cosa es el activismo, otra cosa es la oposición ya política que tiene que mostrar programas, que tiene que mostrar una visión de país, que tiene que mostrar una capacidad de reemplazo de régimen. O sea, toda esta otra cosa es sociedad civil. O sea, todo ese espectro tiene que realmente llenarse para que en algún momento podamos estar seguros de que vamos a terminar con esta tiranía. Y lo que es evidente es que si bien se puede buscar y en algunos casos aparece el apoyo internacional, para que ese apoyo realmente tenga más solidez y más fuerza, tienen que estar todos estos actores. Nos estamos viendo en el mismo caso de Venezuela. Se facilita mucho más porque existe la reminiscencia de instituciones democráticas, de actores democráticos, de partidos políticos. Pero en el caso de Cuba vemos que es extremadamente difícil ahora mismo con esto que acabamos de ver en Europa. Ese acuerdo bilateral que la Unión Europea ratificó y ya falta creo que un país o algo así para ya terminar de concretarlo. Ha sido una infamia. Hay muchas personas en que en estos días han dicho que el régimen ha violado el acuerdo, que realmente no ha cumplido con el acuerdo. Pero muy lamentablemente el acuerdo dice que contempla el sistema legal y jurídico del régimen y ese llamado sistema legal y jurídico del régimen viola en letra los derechos y libertades fundamentales. O sea, que el acuerdo al final, en el fondo, contempla esas violaciones. Yo honestamente no tengo muchas esperanzas de que ese acuerdo vaya a cancelarse o revertirse. Me parece importante que se conozca la situación que se está viviendo acá y de hecho el régimen reacciona porque siempre quiere tirar esa cortina de humo. Pero hoy por hoy, y lo dije en el programa con Bailey, a mí me parece que lo fundamental es el trabajo que tenemos que hacer al interior de la isla y que al final tiene que llegar a miles y millones de personas. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadoesat.com y desde allí realizar cualquier donación. Gracias. Gracias.